El tema que a nosotros nos ocupa, por lo menos lo que a nosotros se nos planteó, fue hablar de las reflexiones post-26 de septiembre en el marco de reforma o revolución. Nosotros nos planteamos en la discusión del CELAR, que no es la primera, lo que pasa es que parece que hay gente que no sabe que hay organizaciones que tienen sobre 200 años debatiendo acerca de la radicalización y no le paran, no le pararán en el PSU, no le pararán en el gobierno, no le pararán en los medios del Estado. Pero tenemos años en eso. Este no es el primer foro, ni va a ser el último. Ni es la primera iniciativa, ni es la última. Hay muchísima gente en sus comunidades haciendo este trabajo, pero nadie le para. Pero el tema de la radicalización no es un problema nada más del PSU. Cuando el presidente Chávez dice que el PSU se radicalice y que sea vanguardia junto con el pueblo de la radicalización, está diciéndole al gobierno que se radicalice. ¿Por qué es que el PSU es el gobierno? Y no sé cuál es la fórmula mágica para separar el gobierno del PSU. Cuando el presidente del partido es el presidente Chávez, cuando los ministros son parte de la dirección nacional, cuando los diputados... Eso es lo mismo. O sea, hay un gobierno y el PSU es la misma cosa. O sea, la dirigencia ejecutiva del país está en manos del PSU. Eso es lo mismo. Allí es lo mismo. Para mí no hay una diferencia sustancial. Cuando el presidente dice que se radicalice, el PSU le está diciendo al gobierno radicalícense. Porque es que el pueblo venezolano está radicalizado. A la derecha o a la izquierda, pero el pueblo está radicalizado. Algunos sectores todavía que juegan por ahí, a la centro-izquierda y centro-derecha, una cosa ahí medio extraña, ¿no? Pero aquí la gente está radicalizada. Y la gente lo que ha pedido desde el principio es eso, la radicalización. Que se demuestre que es claramente el camino hacia donde vamos. Como esto le va a llegar al presidente Chávez, yo me voy a abstener de decir muchas cosas que quería decir mentiras. Todo lo contrario. Decía que la radicalización no es nada más del PSU. Ni creo tampoco, yo que quizás puedo ser desobediente, no creo que sea un problema del PSU. El presidente Chávez planteó un polo. Y a mí me parece más importante cuando el presidente Chávez dice que se veñan esos sectores que de alguna manera se sienten o han sido excluidos, a que le diga al PSU que se radicalice. O que sea el único, digamos, objeto del cuestionamiento del PSU. Porque es que el problema es que aquí, si nosotros nos planteamos solo una opción, digamos en el caso del PSU, y descartamos el resto de organizaciones que no quieren hacer vida todavía en el PSU, que a lo mejor quieren hacerla dentro de 10 años, ¿por qué tenemos que nosotros obligar a la gente que sea militante del PSU? Aquí tiene que ser militante la gente de la revolución. Yo soy, yo estoy inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela y yo me autopostulé para unas elecciones internas en el PSU, en el Valle, porque decíamos, y todavía lo decimos, bueno, como el Partido Socialista Unido de Venezuela es una opción electoral, dentro de la revolución la más importante, vamos a anotarnos allí. Pero eso significa que el resto de los compañeros no tiene derecho. Si nosotros decimos eso, sencillamente estamos haciendo como hicieron algunos compañeros que están en el PSU y que son gobierno, que las luchas de los años 60 es de una cuerda de pendejos que no hicieron nada por este país y que son una cuerda de frustrados. Es repetir lo mismo. Aquí hay gente que dentro de sus organizaciones y sus colectivos están haciendo la revolución, y no nada más la del PSU, que se hace dentro del PSU. Yo creo que en este momento es importante potenciar ese llamado que está haciendo el presidente Chávez a la unidad de esos factores que han sido excluidos o que se han sentido excluidos. Porque aquí compañeros, quienes están dentro del PSU, quienes son dirigentes del PSU, tienen que saber que dentro del PSU se veta, que dentro del PSU se dice, no, fulanito de tal, fulano de tal, no, este grupo no va, esta actividad que van a hacer estos carajos no lo vamos a apoyar porque estos son unos extremistas radicales o no son de mi grupo. Y sabemos que dentro del PSU incluso, ¿verdad?, se hacen campañas sucias contra camaradas revolucionarios que no son revolucionarios porque se ponen una franera roja y andan detrás de Chávez oliendo en los peos. No, no son revolucionarios por eso. Son revolucionarios porque en la práctica lo demuestran que son revolucionarios. Pero como no están conmigo, como no me hacen a mí la corte, como los carajos son capaces de decir aquí hay corrupción, fulanito no nos está haciendo bien, no estoy de acuerdo con esta vaina que está diciendo Chávez, ¿vale? Porque yo puedo decir no estoy de acuerdo en algún momento determinado con alguna política del gobierno, del propio Chávez, que nosotros somos seres extraños. No somos seres extraños. Si yo no estoy de acuerdo con vainas que me dicen mi papá o mi mamá, no voy a estar en desacuerdo con vainas que me dicen Chávez. Y no tengo el derecho de decirla. Como lo decimos, como no nos callamos, siendo funcionarios, y ojo, funcionario no es antónimo de trabajador. Que quede claro eso. Ah, como somos funcionarios públicos, entonces no tenemos derecho a hablar. No, todo lo contrario. Si es que hay que hacer la revolución en todos lados. Dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en donde quiera que nos encontremos. Y eso no significa que yo tengo bolsas de arepa. Ah, bueno, si yo soy una rola es floja, si yo no cumplo con mi trabajo, si yo doy pie para que me vote, me van a votar. Entonces voy a salir yo a decir, me votaron por extremista, ¿no? Te votaron por flojo, porque no supiste defender tu trabajo. Entonces, digo, hay sectores del PSU que tiran y califiquen a compañeros que no están de acuerdo en algún momento determinado con una posición del gobierno de agentes de la CIA, del Mossad, del FBI. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Ah? Todos los compañeros se alejan, a unos tienen el cuero más duro y se quedan, ¿entiendes? Resistiendo los coñazos. Y se quedan. Bueno, usted y muchos más, compañeros, que hay muchísima gente que recibe golpe todos los días. Todos los días. Pero como su compromiso es con la revolución, están allí. Bueno, esos son los compañeros, camaradas, grupos, populares, organizaciones, que hay que llamar en este momento al debate. Por eso es que la radicalización no puede ser una opción solo para el PSU. Ni la discusión solo tiene que ser dentro del PSU. Aquí la discusión tiene que abrirse. Porque yo también digo, bueno, ajá, y si nosotros le vamos a dejar a los factores del PSU que han excluido a la gente y que han excluido a los grupos, para que ellos llamen a los excluidos, eso es garantía de que van a llamar a todos los excluidos. seguramente que se le va a pasar a alguno. Se le va a pasar a alguno para la discusión. Porque así hacen siempre. Porque el hecho de que Chávez haga ese llamado no es garantía de que eso vaya a ocurrir, porque ustedes saben mejor que yo todo lo que ha pasado dentro del PSU. Y cómo se ha manejado dentro del PSU el nombramiento de la gente y la elección de la gente, etc. Pero nosotros subestimamos eso, esas actitudes, las subestimamos. Y creemos que cada vez que Chávez dice una vaina, ahí, todo ya se va a hacer. Eso es santa palabra, mentira. Mentira. Ojalá que le llegue esto a Chávez, porque a Chávez le llegan son las echaderas de paja. Eso sí le llega a Chávez. Pero cuando la gente está pasando trabajo y cuando hay corrupción y cuando las vainas no se están haciendo bien, eso sí no le llega a Chávez. Eso sí no le llega a Chávez. Pero el pechale es más a la gente si le llega. No, pero es que yo estoy, me van a disculpar, pero yo estoy brava, porque como yo, está bravo un poco gente. Un poco gente. Porque nosotros creemos, creemos que porque la gente no está afuera formando un peo, la gente no está brava y está decepcionada. Dense una vuelta por los ministerios donde la gente, donde sí hay gente revolucionaria, porque no todo el mundo en los ministerios y en las oficinas públicas son escuadridos, eso es mentira. Son la gente del pueblo. ¿Quién coño votó por Chávez? La Liga Socialista con el Partido Comunista, el MIR, esos fueron los que votaron por Chávez. No, hermano, para que votaran por Chávez, para que ya Chávez llegara a las elecciones, tuvo que votar un gentío, un poco de híbridos, adecos, copellanos, algunos, ¿verdad? Más adecos que otros. ¿Verdad? Pero es la gente del pueblo y la revolución se hace con el pueblo. Con el pueblo. Es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Bueno, digo yo nuestra, de la vanguardia, de los cuadros, esos términos ahí, ¿verdad? Que ustedes conocen. Formar, ¿vale? Darle las herramientas a la gente para que sea consciente de su papel en la historia. Lo decía el Che. El Che decía, en un trabajo hay tres tipos de gente. Los flojos, los que no les gusta trabajar, que hay bastante chavistas flojos, ¿verdad? Pero salen algunos consejos de trabajadoras a defender a los chavistas porque son flojos, porque son revolucionarios, entonces no se pueden votar. No, no. Hay chavistas flojos, ¿verdad? Hay gente que es floja. Hay gente que está en contra del proceso, en contra de los cambios. A esa gente no la vamos a cambiar nosotros. Y hay gente que no sabe cuál es su papel. Esa gente es la que hay que rescatar y a los flojos hay que obligados a trabajar. Los otros, nosotros no tenemos chance con ello, no van a cambiar. Pero hay que tender a nuestra gente. Y nosotros hemos, en este proceso, descuidado a nuestra gente. Y lo que decía el compañero, de que la gestión pública no es importante, bueno, yo quiero saber si no es importante la gestión pública. Es decir, si yo cada vez que salgo de mi casa y veo el basurero y los huecos, ay, yo me voy a alegrar pero a ver si coño Jorge si lo está haciendo bien, chico. Por ese carajo voy a votar tres veces y cuatro veces todas las que me digan. No, hermano, aquí hay una responsabilidad, eso es corrupción administrativa si usted no hace su trabajo. Entonces yo lo voy a contar porque yo soy chavista y usted también es chavista. A todos somos hijos de Dios, todos somos igualitos. Eso es, sencillamente, complicidad de la gente. Entonces cuando cuando el presidente Chávez dice ¡Ah, bienvenida a la autocrítica! Yo digo ¡Coño, por fin nos mudan! Teníamos como diez años en esta vaina, ¿verdad? Y ahora es que sí se puede hacer la autocrítica. Pero él, nosotros no. Bueno, déjenme echarle un cuento porque yo quería decir a nosotros nos pasa, a los que creemos que estamos comprometidos, yo no sé si uno está comprometido, yo no sé si uno es revolucionario de verdad, es mejor decir que no es y que está intentando y que algún día llegará a serlo. ¿Verdad? Echese esa vaina encima para que después le digan a uno, le saquen a uno los trapitos al sol, ¿verdad? Pero a otro nos pasa, igual que le pasa a la gente que lucha por la causa palestina. Al comenzar a hablar hay que decir yo no soy escuálido, yo estoy con Chávez y Chávez es líder de la revolución indiscutible, inigualable, para que no le digan que uno es escuálido. Cuando uno es antisionista, yo no soy antijudío, yo no estoy en contra del pueblo judío, lo mío es la causa palestina, todo el tiempo justificándonos, todo el tiempo justificándonos. ¿Quién va a cuestionar quién liderazgo de Chávez, dentro del proceso? Si nosotros no tenemos otro camino, si la radicalización incluso no es una opción, ni es una actitud positiva del líder que ahora se le prendió el bombillo y dijo hay que radicalizar los señores, que no hay opción otra, alguna, sino la radicalización. No hay otra, porque la humanidad lo está diciendo, no hay otra opción sino de un lado que es el lado de la vida o del otro lado que es el lado de la muerte. La tierra, la Pachamama lo está diciendo, o es la vida o es la muerte. Coño, Haití no lo está diciendo o es la vida o es la muerte. Entonces no hay opción. No es ahora un tema de snobismo para discutir ese foro. Vamos a hacer unos foros para hablar de la radicalización, vamos a hablar de la, vamos a discutir y analizar. No vale, vamos a ver cómo hacemos y echamos para adelante y empezamos a resolver los problemas que tenemos y a obligar a nuestros compatriotas que están en lugares de poder a tomar las mejores decisiones y nosotros que estamos en el pueblo porque parece, porque hay una separación, fíjense que nosotros decimos el gobierno y el pueblo. El PSUV y el pueblo. Los funcionarios y el pueblo. Las organizaciones y el pueblo. O sea que, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo, ustedes no son del pueblo, pues. Sacha no es del pueblo, los ministros no son del pueblo, la gente no es del pueblo. que, el pueblo, la gente no es del pueblo. Gracias por ver el video.